Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un manga En este caso es este, Akuma no Ride Cuyo dibujante es Unao Minakata y cuyo guión es Junkouba Es de la editorial Ibrea, me había costado 8 euros Y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión Dice, en la academia Miojo existe una clase que abre solamente durante periodos especiales Denominada clase negra En la clase negra del décimo año se reúnen 12 asesinas y estudiantes de bachillerato Con el fin de asesinar a Haru y Chinose, una colegiala de lo más normal Una de las asesinas enviadas es Tokaku a Zuma Sin embargo, esta empieza a sentirse atraída hacia Haru Mata y vive o deja vivir y muere O si no, deja vivir y vive Cuál será la lección de Tokaku Y cuál será el motivo por el que van tras Haru Bueno, a mí es un manga que lo había comprado porque tenía muy buena pinta Por lo menos por el argumento Y la verdad es que me ha decepcionado bastante Ya que en este primer tomo Se ve todo Te explican toda la trama argumental En vez de irte soltando cosas poquito a poco Los diferentes tomos Yo he tenido esa sensación que me lo han contado prácticamente todo Y a partir de ahora solo va a ser Intentar salvar la vida de la chica Con lo cual no creo que compre el segundo volumen de este manga Ya que hay otros que me interesan Además lo he visto bastante juvenil infantil para mi gusto Con lo cual os recomiendo Pues eso, para gente joven que esté empezando Y bueno, hasta aquí la review Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusto Suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí